en un cementerio llamado español, cementerio español en la ciudad de México vean, vean la alberca, era una alberca pequeña, pero pues al final de cuentas ¿vivió aquí o...? o posiblemente fue a casa de descanso aquí cuando venía a sus situaciones que tuviera que ver con la artistiada o con la política bueno yo siento que la política ya no tocó, porque ella tiene bastante tiempo abandonada aquí pero cuando venía a hacer sus cosas aquí a la ciudad de León, pues ella descansaba ¿Para qué sería este sótano, Le? No sé, para las cosas Ten cuidado, porque no sabes si el piso es loco Miren Pues para guardar algo ¿Cómo estamos mi gente? Hoy me encuentro en la ciudad de León, León, Guanajuato, México, mi gente ¿Y quién creen? ¿Dónde estamos? Ya están viendo ustedes en el título, mi gente En esta residencia, en esta casa, pues está totalmente abandonada Pues ya ustedes lo vieron Fue una de las tantas casas que tuvo Carmelita Salinas Actriz, comediante, política, pues conductora de todo La verdad, pues hace poco acaba de fallecer Vamos a conocerla por dentro, pues esta casa Relatando un poco de esta gran señorona Que pues ya hace poco, pues vuelvo a repetir, falleció Y pues era, pues ella la miraba en las novelas En las películas Vamos Yo me acuerdo que Miré una película de ella Pues hace bastantes años De De Pico Pérez Pues de hecho fue con la que se dio a conocer Con esa película No que se dio a conocer Pero si fue una de las más reconocidas Mira Liz Pues ya está en completo abandono aquí Mira Mira El techo todavía era de vigas De madera Pues vivió en la Ciudad de México Sí, claro Que ella Ella vivió Muchos años en la Ciudad de México Pero esta fue una de las propiedades de ella De tantas Que pudo haber tenido en En Torreón Ciudad de México Y en diferentes partes de De la República De hecho Porque como todos Pues el mejor Negocio es de bienes y raíces Sí Y de hecho Ahí si ven Atrás de ustedes Contaba con alberca O sea Era un terreno realmente Un poco grande Pues para lo que era Vean Una residencia Se veía que era Pequeña Acogedora Y pues tenía muchas cosas Pues más Tenía Lo que sí veo Es que tenía un jardín Bastante grande ¿Verdad payaso? Grandísimo Aquí no sé qué sería Y pues bueno Las personas que A ver ¿Qué es eso? De ropa hay como Ropa interior No vendrán a hacer trabajos aquí Yo creo que son trabajos Payaso ¿Sí va? Sí Mejor deja Pues es de De como de mujer Es de mujer Deja Deja Esta ropa interior Pues ya la agarré Ahorita A ver si me hago una limpia O algo Vean Ya descansa ahorita En un Cementerio Eh Llamado Español Cementerio Español En Mej En la Ciudad de México Vean Vean La alberca Era una alberca Pequeña Pero pues al final De cuentas Pues la residencia Cuenta con una alberca Hay todavía Una parte atrás Que son como unos cuartitos Y acá Había otros cuartitos ¿No? Entonces por eso es que Les comento Que Si es un terreno Bastante grande Vean Y todo esto Era jardín Miren Todo esto Era jardín Por eso les digo O sea La casa Como tal La residencia Pues era pequeña Un poco Porque ahí la ven Pero A sus posibilidades Tenía Muchas cosas Ya lo ven Ustedes Una alberca Tenía cuartos Y pues Supongo que En su tiempo Esta casa Estaba muy bonita ¿No? Como dice Payaso Una de las tantas Residencias Que ya pudo haber tenido Vean aquí Otros cuartitos Todavía están Las florecitas A todo lo que dan Vean Amigos Pues Mucha gente Pues puede preguntar Porque Yo sé que mucha gente Este video Lo puede ver De otros países Y van a decir ¿Quién es ella? Ajá Pues ¿Ya la relataste? Ya les estoy comentando ¿Quién es? Les estoy comentando Que los últimos años De su vida Fue Diputada Se metió En la cuestión Política Pues era muy querida Era muy querida Pues por algo Llegó ahí Fue porque la apoyaban Miren Los cuartos Están bastante grandes Vean De teja De teja Payaso Pero se ve como que Se quemó Aquí Hubo un incendio Y por ahí les comentaba Que Carmelita Salinas Fue bastante reconocida Por la obra Que ella Pues fue una de las Que la creó Que se llama Aventurera ¿Quién no conoce La obra aventurera? Todo el mundo Muchas celebridades Importantes Maribel Todos han pasado Por ahí Por aventurera Pues ahora sí Que es donde Todo el mundo La conoce O Pues la ubican ¿No? Vean Estuvo también Imitadora Niurka Niurka Estuvo Maribel Guardia Estuvo también Ninel Conde Ajá O sea No, si La obra aventurera Pues yo creo que Las mujeres Guapas Del medio artístico Pues obviamente Han pasado por eso Y Y no todos Les daban papel De aventurera Ay payaso Era un papel Importante Ropa interior Sí Hay muchísima ropa Pues yo siento que Como ya Ya tiene tiempo Abandonado aquí Pues sí se ha de meter Personitas Pues a A ver que A descansar Por la lluvia O O no sé Y ahorita que Está diciendo lluvia Nos Nos tocó La agarra la transición A ver Nos tocó ahorita Que está Aquí en León Lloviendo Bastante Vean como traemos Los Los tenis Bastante Lodo Y dije Pues hay que Venimos de muy lejos Especial A grabar Esta casa Vean La verdad Un terreno Enorme También se me hace Que Pues Cuando Ella Vivió aquí O O O posiblemente Fue por esa casa De descanso Aquí Cuando venía A sus Situaciones Que tuviera Que ver Con la Artisteada O con La política Bueno Yo siento Que la Política Ya no Tocó Porque Ya tiene Bastante Tiempo Abandonado Aquí Pero cuando Venía a hacer Sus cosas Aquí A la ciudad De León Pues ella Descansaba No sé No sé Si después Vendería Esta propiedad O Que pasaría No Mira Liz Este Se veía Que era Un cuarto Pues Acogedor Para Ya se ve Un cuantito Mira Este Es un Pañal De De adulto Mira Este Este Pareciera Un cuarto Ahí está Y bañecito Un cuarto Pequeño Pero se ve Que acogedor Aquí Tendría Como un Troje Pequeño Podría Decirse ¿Qué fue Eso? A ver Hay que salir Se escuchó Se escuchó Algo A ver Gritaron Pero Puede Hacer Que Ese grito Venga De De aquí De A un Campo De gocha ¿Dónde? Viste Ay No sé Si la alcancé A agarrar Una ardilla Si Pero fue Una ardillita Que corrió Se metió Arrollito Ese Se metió Al olla Ahorita Espante Como Estos Cuartitos Miren Nomás Si Son como De Láminas O De De Tejas Así Como De Tejas Acá Si Ya Tiene Bastante Tiempo Aquí Si Era Una Casa Pequeña En La Cuestión De Techo Si Te Fijas Como Que No sé Está Muy Pequeña Está Está Pequeña La Casita Si Si Tiene La Mano Pues Ya To Techo Que Apayas Así Es Una Casa Pequeña Pero Se Se ve Bonita Se ve Agradable Se ve Acogedora Todos Los Cuartos Se ve Que Están Así También La Casa A ver Vamos Porque Y ahorita Liz Pues Está La Alberca Mi Gente Obviamente Esto era Lo Profundo Y allá Comenzaron A subir Eran Como Pues Si Que Serán De distancia Como Un metro Y medio Yo creo Que Si Un metro Y medio Te digo Una alberca Pequeña Pero Pues Y el hotel Gusta Tener Una alberca En su Casa Pues Esto No Mucho Dinero Pero Si Tiene Como Mantenerlo Porque Tener Una alberca Cuesta Si Cuesta Tener Una alberca A ver Vamos A ver Vamos A ver Vamos Hay manera De Chico No 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 Se Puede Subir Si S Y Si Si No no estás acá te la paso por acá era ya me subí vean los cuartos eran cuartos muy chicos como que aquí duerme alguien tenía un sótano mira aquí están las escaleras para bajar mira voy a bajar con cuidado para qué sería este sótano no sé para guardar cosas ten cuidado porque no sabes si el piso loco miren pues para guardar algo no 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 Ay, Dios Te caigo ¿Qué payaso? Va bajando